¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a bailar en la ruta de Sabrosa al estilo de la ciudad de México! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a bailar en la ruta de Sabrosa al estilo de la ciudad de México! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a bailar en la ruta de Sabrosa! ¡Vamos a empezar a bailar elingo de Sabrosa! ¡Vamos! ¡Vamos, Vitans! aquí a todos los que tenemos al abenso que no quitan a la edad de regreso con la palabra aquí para ver los amigos, saludos que no quitan a la edad de San Guerrero con la palabra de Maradito Quirano con la edad de su país con la edad de su país con la edad de su país que promenamos vamos toma la esquina con el suelo suele 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 que muere suelita que muere suelita en esta noche aquí iniciamos ya venidos suele que venga la cumbia que venga la cumbia esta noche para el de San Luis ahí dale suele dale suele jugando el barrio que venga el suelo esta noche para la vida vampiros y chocolate esta noche para los amigos y a los compañeros esta noche suele desチko para el mundo es y un lado di San Luis alvenir de San Luis de San Luis aquel el psychology es el suele querido también tan y ¡Aquí abran los sabrosos! ¡Venga el sabor! ¡Venga! ¡Esta noche para la banda de Tepito! ¡Y a todos los compañeros de la banda de Tepito! ¡Bienvenidos! ¡Venga el condición! ¡Vos los mejores saludos! ¡Vení a todos los que les ponen de lato en su casa! ¡Vada a todos los sabrosos! ¡Vení a todos los señores! ¡Vamos San Dioquí! ¡Vamos que los sabrosos de su casa! ¡Venga el condición, Juan Más! ¡Venga el condición! ¡Venga el condición! ¡Venga el condición! ¡Los cabrones! ¡Aquí! La gente que ya va llegando, bienvenidos Están en salud Marruecos, caballos, saludos Veniendo a la rica Claudia ¿Ven a ver? Bueno, todos los seguidores La primera grabación en este programa Soy de los Sociales Soy de los Sociales Para todos y todos ustedes en este programa Soy de los Sociales Bienvenidos